Prende la troca compadre Vámonos a ese pandango Nos vamos a ir precavidos Porque ya me andan buscando No va a ser fácil que agarres A la lacrán de Durango Porque doblé a unos de la FI Como perros me han seguido Y a unos de la competencia Que fueron chuecos conmigo Les di pabaco en Durango Por eso ando fugitivo En Tijuana estuve un tiempo Le echaron lumbre a la leña Maté y me fui pa' Acapulco Pelé por una costeña No me rajo la vi cerca Pero yo soy buena leña Ese cartel de Colombia Me sentenciaron a muerte Cuando la perra es muy brava Hasta su dueño lo muerde Me les peleé por el aire Por eso es que aquí me tiene Tengo amigos de Guerrero De Michoacán y Jalisco De Sinaloa y Guanacuato Por donde quiera me han visto Pero ahora me vine a Utah Fui lo suelo a la Crancito Por la porra en que te andas portando Sé que no estás a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Qué papel desempeño contigo Si tanqueaste te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido Tú eres tú, mi primer desencanto Conocí otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelvo y el alma despierro Nada más unos días las extraño Ya después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las diez portadas, la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte rogando He bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de cosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las diez portadas, la misma tijera Tú mi morenita de ojitos cafés Yo te quiero mucho como tú lo ves Te amo con locura y con loca pasión Porque te has metido aquí en mi corazón Quiero de tu amor toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios besar Y calmar mis ases y esas sed de amar ¡Gracias! 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 He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado a pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte a correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando, esperando la noche al cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Yo sentía que te traeba muy dentro de mi alma Yo sentía que el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban No pensé que el destino podría castigarte Marchitando tu vida y negando tu anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sube si falta un consuelo ¡Gracias! 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 Eres la joya de mil quilates La flor más bella de mi jardín Eres la calva de mis pesares El aire puro para existir Soy jardinero Soy jardinero Yo no lo niego Y entre las flores Así crecí Mirando siempre distintos colores Y así el destino me trajo hasta ti Flor de amazona te doy por nombre De las que pocos serán aquí Soy mujeriego y no me arrepiento Gracias a eso te conocí Música Flor de amazona Flor de amazona te doy por nombre La más hermosa de mi jardín Y aunque he mirado distintos colores ¡Gracias! Pero ninguno se iguala a ti Soy jardinero Yo no lo niego Y entre las flores Así crecí Mirando siempre distintos colores Mirando siempre distintos colores Y así el destino me trajo hasta ti Flor de amazona te doy por nombre De las que pocos serán aquí Música De las que pocos serán aquí Música En un sitio de taxistas Música Música Dijo que iba a visitar los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas con mucha facilidad El templo se iluminaba El templo se iluminaba Ella se cava a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Música Mañana le pago Solo por esta ocasión Dejando papel firmado Su nombre y su dirección Música Al otro día en la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame que se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Música Le contesto el ruleteo Señora no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Música Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor ¿A dónde la vio? Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Música Dicen que debía una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música Un pajarito que va deprisa Una pregunta quiere saber Música Que si en tus labios Ya no hay sonrisa Que si en tus ojos Ya no hay placer Música Porque te muestras indiferente Porque has cambiado De parecer Música Porque no me amas Con pecho ardiente Mi alma inocente Quiere saber Música Música Candida niña Por tus amores Dulce boquita De carmesí Música Mujer hermosa Nétar de flores Amame niña Como yo a ti Música El pajarito es un naranjito Hizo su nido Hizo su nido Para esperar Música Música Su palomita Que anda buscando Que con el tiempo Ha de regresar Música Ya me despido De bellas flores De este jardín A donde encontré Música Que yo quisiera Con todo amor Seguir amándote A ti mujer Música 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 Voy a cantar unos versos Al compás de mi guitarra Con cariño Con cariño Y con respeto Dedicados A una dama Es muy linda Y primorosa Pues es la dueña De mi alma Música Cuando tuve aquella dicha De ver aquella hermosura Luego quise declararme Con una grande ternura Pero al verla De cerquita Me enloquece Su figura Música Diosito es muy bondadoso Y tal vez no mas conmigo Por haber puesto en mis ojos El conocerme contigo Eres la flor mas bonita Que nunca había conocido Música Para mi esto es como un sueño Tal vez puras ilusiones Quisiera estar a tu lado Y unir nuestros corazones Que feliz seria la vida Si me dieras tus amores Música Música Me sentiría yo en el cielo Si me dieras tu belleza Y abrazarte con cariño Y estar juntos en la tierra Entonces aquí en mi pecho Se acabaría la tristeza Música Adios amor de mi vida Estrella de la mañana Pronto tendras que mirarme Cantándote en tu ventana No me despido Preciosa Ay nos veremos mañana Música 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 Aborreste este amor Que tanto amaba Lo aborrezco Lo aborrezco Y con mucha razón Voy a echar tus recuerdos Al olvido Música Aunque muera de dolor Mi corazón Música Que pensabas que en el mundo No mas tu eras Música Que sin tu amor Yo me había de entristecer Música Y tu por mas que perdiste el deber Música Amor quisiera que me sobra quien querer Música 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 Aborreste este amor que tanto amaba Música Lo aborrezco y con mucha dignidad Música Música Voy a echar tus recuerdos al olvido Música 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 Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Música Es inútil que quieras comenzar otra vez Música 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 Solo se que en mi boca no la vuelvo a besar Música 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 Tengo un libro, un gatillo y lo voy a quesar Música Música Hoy comienza mi vida, una página más Música Música Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Música Música Es la historia de siempre, un amor que te fue Música Música Y yo espero mañana comenzar otra vez Música Música Sin record ni de noche, quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Música Música Es la historia de siempre, un amor que te fue Música Y yo espero mañana comenzar otra vez Música Música Sin record ni reproches, quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Música 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 Voy a cantar, es un caso, es un caso verdadero Música 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 Lo que pasó en un pueblito, del estado de Iguerro Música Han matado a un gallopino, se llamó Cristo Marcelo Música 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 Un día cinco de junio, este caso sucedió Música 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 Él estaba en una tienda, cuando el gobierno llegó Música Le decían que se saliera, le decían que se saliera, y él la orden murió Música Música Al salirse de la tienda, le empezaron a mirar Música Música Como traía su pistola, él se empezó a revolcar, disparando con la suger, queriéndolos acabar Música 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 Cuando se vio la escapada, pero ya iba mal herido Música Música Y ya no alcanzó a salvarse, se quedó a medio camino, en toda mía les gritaba Música 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 Cuando iban a rematarlo, el primero que llegó Música Música Como lo había pensado, cuando balazo le dio, hacia él se murió contento Música 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 Se murió Cristo Marcelo, porque el parque le faltó Música Música Pero quedan sus hermanos, que todavía son los, para brindar esta muerte Música 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 Música